Nivel 4. Clase 18A. La importancia de conocer las cinco puertas de entrada. Parte 4. La importancia de conocer las cinco puertas de entrada. Están ahí. Están ahí. No. Esto es una verdad tremenda. Por eso hay mucha gente que dice, clama a mí y te responderé. Yo sé que hay mucha gente clamándole a Dios por el milagro de sanidad. Mucha gente clamándole a Dios que le muestre cuál es el problema que tiene para solucionar. Hay mucha gente clamando. Esperándolo a usted y a mí para ayudarlo. Para ayudarlos. Lo que Jesús hizo en la cruz, mi hermano. Es todo. Es todo el cristiano. Todo. Si Jesús no hubiera ido a la cruz, hubiera perdido el viaje acá a la tierra. Porque tiene que ir a la cruz. Tiene que ir a la cruz. Necesario, dicen. Necesario. Hágale, no sé. Hágale, dale. Yo quisiera. Bueno, gracias a Dios que ya hay muchos haciendo video liberación. Ya hay en YouTube. Hay cantidad de video liberación. Gracias a Dios. Pero falta más. Yo sé que hay muchos de ustedes que no han hecho ni así ningún video liberación. Ni un video en YouTube. Ni uno solo. No, que no se va a hacerlo. Sí, aprenda, hermano. Pregunte. Que no tengo internet. Hombre, ¿cómo que no va a internet, hombre? Hay compra. Vaya en café internet por ahí. Cártese una casosa, lo que sea ahí. O un amigo por ahí. Y hágase el video rápido y envíalo. No, que no tiene celular o cámara. Pero alguien tiene celular o alguien tiene una cámara por ahí. Créa, por favor, presta la cámara. Hay un rápido que entraba aquí. Y tal. No, yo míralé mi nombre tal. Vivo aquí, aquí esta parte tal. Y Cristo me hicieron liberación. Y yo tenía yo sufrida de cáncer. Y Jesús me sanó. Aunque sea eso diga. Pero ni eso dice. Y eso es no valorar lo que Jesús hizo por él. Y lo que Jesús hizo en la cruz del calvario por él. Lo que Jesús hizo en la cruz del calvario. Sí, señor. Sí, señor. Bueno. Tómenos ustedes como exhortación, por favor. Exhortación, por favor, ¿ok? Sigamos con esta liberación aquí. Todo lo que hizo es Jesús. Y usted es liberación. Aplique todo esto en liberación. Aplique todo eso, hermano. Eso es todo. Píntale el desidre de este hombre. Es la cosa del desidre de la sangre. Todas las cosas de todo este hombre. Todo. En el nombre de Jesús. Empieza desde atrás a todo. A todo tu reino trabaja. A todo tu reino trabaja todo este hombre. En el nombre de Jesús. ¿Y por qué? ¿Por qué tengo que sacarlo? Yo sé que ya Jesucristo pagó por él. Pero yo quiero estar ahí. Bien. Estoy cómodo con esa enfermedad que le he mandado a él. No, yo sé, yo sé. Ahora bien. Yo sé que tengo que seguir atentando mal. Pero tú sabes, tú sabes. Yo sé que tú no te quieres ir de ahí. Pero tú sabes bien que eso depende si quieres o no quieres. Eso no depende de eso. Depende de lo que diga la palabra de Dios. Tú saben que Jesús pagó a preso de sangre y libertad de este hombre. A preso de sangre santa. Y por eso, por amor. Empeza todo. Todo. Mira. El nombre de Jesús. Todo. No sé querer ir. Pero usted. ¿Qué dice? Todo. Todo. Lo aparte de la SIDA, todo ese cuento arreglado de enfermedades, por ahí que lo ha colocado a este hombre en el nombre de Jesús. Todo. ¿Y te se ha colocado? Sí, sí. Ya lo voy a soltar. Ok. Lo voy a soltar ya. Haga todas las cosas. En el nombre de Jesús. El hombre fue libre. Gracias a Dios por todo. Fue libre y sano. Este hombre es diferente. Todo es diferente. Todo es derecho legal. Todo es la Quitar el derecho legal. Y las puertas que aplicamos hoy en día Son muy claves, mi hermano. Son muy claves. Este video, este hombre Creo que ya está en YouTube O en Facebook ya está. Ok. Pero también quiero ustedes Vamos a darles otro pequeño aquí Otro aquí también Otro video Otra liberación que hubo aquí Tengo otras liberaciones Pero creo que analícenme esta liberación Este caso fue un caso Este fue un caso también Interesante Muy interesante Muy interesante Porque esta persona A ver, a ver Sí, esta persona Como he dicho Usted va a salir hoy Bendecido Porque van a ver Dos análisis de liberación Muy importante Y En el cual Aplico totalmente Lo que usted le enseñe yo hoy Ok La importancia Por esa importancia Conocer las puertas Lo que hizo Jesús La cruz de cabal Esparcica Entonces todo Las cinco puertas De entrada de muñeca Muy importante eso Ok Le presento Otra liberación Bien Este caso Me llama a mí El esposo Por teléfono Que Me cuenta el caso De la esposa Ya Y Estaban los hermanos Cristianos Estaban ahí Ella no quiso salir Se encerró En el cuarto Y Tuvieron que Los hermanos Dice Pastores No sé Que estaban En la iglesia En la casa De ellos Entonces Él me está Hablando Que la La esposa Que está Demonizada Yo escucho Cierto Como unos gritos Algo así Escucho al fondo Le digo Por tu esposa Está ahí Si está ahí Pero está Encerrada En el cuarto Ah Pero ya Ya abrió la puerta Pero entonces No pero el demonio Está ahí Si está el demonio Si está el demonio O sea que Me tocó en ese momento Como estaba el demonio Ahí Delante De la O sea En la mujer O sea Manifestándose Entonces Actué Rapidez Así actué Actué Y Y Le hice la liberación Entonces Ustedes van a ver En este video En esta liberación Eh Inicialmente Que esta Esta persona Se mantiene Con los ojos abiertos De hecho A veces sucede así Los demonios Pueden abrir los ojos De hecho Abrir los ojos De la persona Ok De la persona Y uno Igual Igual también Recuerden es Derechos legales Recuerden es La puerta de entrada Demoníaca Escuchen ahora por favor ¿Qué pasó demonio? Que llena pues A ver Saber Eso Cuéntame ¿Qué pasó demonio? Esta mujer Tiene un largo historial pues Entonces La pregunta que hago El demonio Es que Ahora bien Ya veo lo que hago aquí Ya Bueno Ya tengo años en esto Pero a medida que uno va Entrando en liberación Usted Láncese Lo apoyamos Dios Eso está dando más revelación Más tranquilidad Más experiencia Ok Entonces yo te manejo Entonces le pregunto Bueno ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué está ahí? Porque siempre Hay una razón Recuerden Siempre hay una razón Ellos son consecuencias Consecuencias Bien Sigamos ahí Ojo también para los que hablan en lengua Yo creo en las lenguas Es angelicales Ok De hecho es bíblico Pero también hay lenguas demoniacas Entonces Hay que tener muy cuidado Eso Ok hermano Mucho cuidado Eso Ok Ahí está el demonio Frente ahí Hablando en lengua Ahí Por eso es el lenguas Evangelical De una Si el lenguas Es demoniaca Pues sencillo ¿No? Dos por dos Cuatro No así no Blanco es Redondo es La gallina lo pone ¿Qué será? Pues el huevo Igual Está el demonio ahí Manifestándose Hablan lengua No es el Espíritu Santo de Dios Es el demonio De una Sigamos realizando Esa liberación Por favor Todo esto lo hago hermano Para que ustedes aprendan Para que ustedes se pongan pila Necesitamos levantar un batallón Jesús Necesitamos levantar un batallón Aquí en el mundo entero Y está levantando Para la honra y gloria de él Necesitamos que ustedes Ustedes son Que están miles y miles Están en vivo ahora mismo Todos ustedes hermanos Se levanten Métanse en liberación Y hagan liberación Y monten las escuelas de liberación Que nosotros estamos aquí Para apoyarlo Yo estoy aquí para apoyarlo Y tenemos un equipo grande A nivel mundial Para apoyarlo a usted A que haga eso O sea que no hay excusa Iglesia No hay excusa Para que ustedes no hagan esto No hay excusa Para que ustedes pongan pila No hay excusa Ante el trono de Jehová Dios Ante el trono de Cristo Ustedes estén allá Por favor Que no salgan ustedes Con las cosas de evolucionar Pregunta a ustedes Si no hace nada El señor te le va a preguntar ¿Usted qué hizo Con todo lo que le enseñó? Cuidado hermano Porque tarde No nos vamos a estar Ante el señor Todos Sigamos allá ¿Cuál es tu historial? Pina Vamos a ver Su familia pues Tiene historial de brujería En la familia pues Ok 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 bien Bien Quiere decir que estás ahí Por burguería El antepasado Correcto? Así es Ya De hecho Ellos ofendieron A santo heredal A Jesucristo ¿No? Ofendieron a Dios Si Lo ofendieron Con la brujería Con esas cosas Que va en contra La palabra de Dios Así es Bien Tú estás ahí Por maldiciones Eso se llama Dicones internacionales Hay Tú estás con derecho legal Por lo que pasó ahí Con la silica La palabra de Dios Cierto pues Ajá Así es la palabra de Dios Sí Así es Así es Así es Así es Así es Así es Ahora bien Tú conoces Bien la palabra de Dios Correcto Sí 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 Claro Bien Y tú sabes Que todos estamos Subentiendo Lo que diga La palabra de Dios Lo que diga Para Dios Eso es Estante pecaron Los padres pecaron Y tienes que entrar ahí Porque es derecho legal Sí Así es Así es Ahora bien Tú eres el demonio más poderoso Eres tú El demonio más poderoso Que te eres tú Es alto rango No Arriba Tiene un demonio más Ejecutivo Sí Belial Pues Esta Belial Sí Ok Ponte un lado Ok Voy a llevar Voy a llevar A pelearlo Ok Bien Bueno Ustedes saben Lo que están Ya en el curso de liberación Han hecho el curso de liberación Y ya saben Saben esto Que está pasando ahí Pero déjenme recordarles A ustedes Reflexcarles Siempre Hay que buscar El demonio más alto rango Ok Ahí parece un demonio Que estaba hablando ahí Pero Hay que hacer la pregunta Si ese es el jefe Ok Hay que siempre la pregunta Porque usted consigue El demonio más alto rango Ya Ya coronó todo ya Más sencillo Ok Porque mira lo que sucede Mucha gente Ese demonio está ahí Por ejemplo Que yo aquí En Le hago liberación Y ese demonio ya queda libre Y que Se fue el demonio Se fue el demonio Pero No Se fue el demonio que estaba ahí Pero los otros demonios Sobre todo el demonio principal ahí Ahí se quedó Y le va siguiendo cosas a esa mujer O sea que Engañan Porque eso es que engañan Por eso Clama a mí Y te responderé Cosas ocultas Que tú no sabes Conocer las cosas Conocer tu es clave Entonces Uno a pesar que sea el demonio Que sea el demonio Aparece que el demonio fuerte Lo que sea ahí Tiene que buscar Preguntarle Que si es el demonio más alto Rango que está ahí El de más alto rango Que está ahí Y las puertas Y las puertas Además apliquen Todo lo que más Enseñan otros En el curso Todo 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 Sigamos allá Aparece entonces El demonio que era Belial Ok Belial El nombre de Jesucristo Aparece el demonio Belial Ahí Lo puedes sustentar Al detrón de jugadores Que era el demonio Belial Sí Lo puedes sustentar Al detrón de jugadores Que era el demonio más poderoso Que está ahí El más alto rango No Ok ¿Cómo se va El de más alto rango El de más alto rango Belsebú Lo puedes sustentar Ante el demonio de jugadores Que el demonio más poderoso Más alto rango Que está ahí Belsebú Sí Ok Ponte un lado El nombre de Jesús Aparece el demonio Belsebú Sale de esa oscuridad Belsebú Después de los días El del demonio de jugadores Belsebú Belsebú Estás ahí Sí Lo puedes sustentar Al detrón de jugadores Que era el demonio Belsebú Sí Lo puedes sustentar Al detrón de jugadores Que era el demonio más poderoso Que está ahí Eres tú Sí Ok Bien Belsebú Ok ¿Ustedes vieron? Suelde Supuestamente Aparecido Belial El más alto rango Y nada Entonces Siempre la pregunta Lo puedes sustentar Primero que sea Belial Y segundo que sea El de uno más Más alto rango Que está ahí Siempre hagan eso Hagan eso Bien Bien Sigamos Ya apareció Belsebú El más alto rango Que está ahí Ok Bien Belsebú ¿Por qué está en esta mujer? ¿Qué pasó? ¿Cuál ha hecho derecho legal? Como dijeron anteriormente Tiene historial La familia A su abuelo A su abuela De lado paterno De lado materno Ya vieron Ya vieron como cambió O sea Historial Malizones Generacionales Ok Y ya vieron como cambió También la voz Este demonio Del más alto Ya es más aplomado O sea Porque es un demonio de autoridad Ah Estaba involucrado En la brujería Ok Y desde niña Su abuela La consagró Y yo bueno Ya no existe Pero la consagró Hicieron pactos ahí correcto? Sí Ok Bien Bien Entiendo que está por toda esa razón Incluso son derechos legales Que te da a ti Porque lo dice la palabra de Dios Estas maldiciones Llegan a tercer y cuarta generación Y pecado Pues también Pecado Cuando pecan Ofendan al santo de raíz A Jesucristo Y él es santo Sí O sea Tú estás ahí Porque hay que estar ahí Sino porque Independientemente Pues esas maldiciones Te llegan a ti Te llegan a esta mujer Y así es Y son pactos que hay Ajá Ok Bien Sabemos que Sabes Tú sabes bien Que esta mujer es cristiana Ahora ¿No? ¿Correcto? Sí Lo sé Sí Correcto Y tú sabes Que al ser de ella Es cristiana Hacer de Jesucristo La cobija Totalmente El beneficio De la cruz Lo piso Es una cruz De calvario Así es Así es Esta mujer Tiene que pagar Tiene que sufrir Pero para eso Jesús Se puso en lugar De esta mujer Y todo el castigo Eso lo recibió Correcto Lo golpearon Lo traspasaron Su sangre santa La derramó Nunca pecoja Más Jesucristo Pero se puso Como pecador Además Se hizo por maldición Así es Porque fue madero Te hago una pregunta Jesús pagó Totalmente La libertad Esta mujer Correcto Así es Totalmente Estamos en última La que pagar Correcto En absoluto No Bien Y si no tiene nada Que pagar Y ya tú sabes Lo que tienes que hacer Correcto Así es ¿Qué tienes que hacer tú? Bien Así es Bien Pero antes Te vas a poner En par Con comisiones Segurito Un rato Y vas a sacar Todo lo mismo Que en esto hay ¿O qué? ¿Todo qué? ¿Está claro eso? Sí Sácalo todo Que no tiene ninguna En esta mujer ¿O qué? En sus hijos Nada por ahí En el nombre De Jesús ¿Está claro eso? Sí Sácalo todo rápido Y que todos sean Para adentro Lo mismo De miedo En el nombre De Jesús Para adentro Lo mismo Todo sácalos También ¿Cómo se desarrolla Esta liberación? Todo es De derecho legal De argumentación Y como lo digo Hay una ventaja Tremenda En que los demonios Conocen la palabra De Dios Y conocen perfectamente Lo que Jesús hizo En la cruz del Calvario Perfectamente Eso no trae más ventaja ¿Por qué? Porque cuando la confrontarle A decirle A repetirle eso Ellos van a decir que sí Porque saben que sí Y eso Nos da una ventaja tremenda Más fácil Porque ellos saben Ya tienen que irse Y ya tienen que obedecer Como lo digo yo La gente Hay un espíritu Que es el que El más rebelde Y el más desobediente ¿Qué es? ¿Cuál es? El espíritu El espíritu humano El espíritu humano El ser humano Hermano Es el que Mira a ver Tiene que irte ¿Y por qué me tengo que ir? Mira a ver Esta cosa ¿Y por qué voy a hacer yo? O sea Razón hermano Y hermano No quiere obedecer El ser humano No quiere ni obedecer Hasta mucho Ustedes le digo Ahí tienen que estudiar Liberación Aprender liberación A liberación Y no así Y no obedecer Tremendo El ser humano Pero los demonios Si obedecen Ellos reconocen Incluso aquí En autoridad Ah otra cosa Yo tengo un gusto De esto va a aplicar Sobre eso Hablar sobre la autoridad Porque hay mucha gente Que están Se están Desconocen Lo que es autoridad Desconocen Los niveles de autoridad Y se están Están metiendo en lío Ellos mismos Con sus palabras O con lo que escriben En Facebook O Youtube Contra mí O el ministerio De la liberación Cristo libera O digamos Contra mí Totalmente Entonces en problema Con mi Señor Jesucristo Porque están Están violando La autoridad El Señor Me colocó Como autoridad En este ministerio Las autoridades Se respetan Porque el que respalda La autoridad Es el mismo Señor Y el que da autoridad Es el Señor Entonces Si hablan Atacan A autoridad Ustedes O a un amigo Cualquier cosa Están atacando A Cristo Y es delicado Murmurar contra la autoridad Tremendo delicado O nos preguntan A María La hermana de Moisés Tres días Con lepra Ya Y Entonces Es muy delicado Hay muchos Hay que Yo a veces Ni le respondo Muchos hay Porque Yo mismo Lo que le digo Hermano Te han metido En lío Con mi Señor Jesucristo Al tú A criticar Este ministerio O a murmurar Con este ministerio O contra mí O contra uno De los líderes También tiene un Tremendo lío Yo como tú Me metiera hermano Veinte días mínimo En ayuno Sin tomar nada Encerrado Y pidiendo Perdón al Señor Porque Es delicadísimo Muy delicado Muy delicado Son muy delicados Desconocen Desconocen Lo que ha autoridad Desconocen Lo que ha nivelado De autoridad Desconocen Desconocen Sigamos Ya entonces El demonio Ahora es importante Contra Así que liberación Así liberaron Decirle al espíritu Inmunaco Que repare todo el daño Y que saque Su demonio Que tenga ahí Que saque Y saque Todos los demonios A él Aunque a veces Uno también Lo vuelva Esto no hace Todos Incluido el de pacto Todos Porque esos pactos Están totalmente Anulados Porque Jesús Hice un pacto De sangre En la cruz del Calvario Y ese pacto De sangre De Jesucristo Anuló Todas las pactos Que hicieron Esas consagraciones Que hicieron De esta mujer Totalmente Ya no existen más Porque ahora Esta mujer Pertensa a Jesucristo Sacra todo De esta mujer Número de Jesús Todo Que recojan Todo Enfermedad De toda esta mujer Ok Número de Jesús Muy claro que sí Que se ven todos Que se hayan tomado Adentro del abismo En el amor de Jesús Y nunca vuelvan Esta mujer En el amor de Jesús Todos Sobre la sangre De Jesús suficiente De tu sangre De Jesucristo Mi Rey Mi Dios Para tu un preso Por toda la humanidad Por toda la humanidad Señor Para no libertad Señor Y perdóname Mi Dios Porque la humanidad No valoran Lo que hiciste Tú Señor No valoran No saben No saben Todas esas son Manifestaciones Que saca Demono Ok La forma Ya acabas Ya acabas Ya salieron Todos Si solo quedo yo Lo puedes sustentar Ante tres Dejuelos Quise la verdad Si Quiero un demonio Tú Actual Por lo cual demonio En la familia De esta mujer Tuyos Si Deben sacro Todo Ok Ah Del esposo De los hijos Hijas No sé Familia De la iglesia Trabajo No entera Todo Este exige De Dios Ya Todos Y que sean En todo Que enfermedad Y todo Que se ven El número De Jesús Todos Son tu nombre Jesucristo Y el rey Recuerde Que Son espirituales Los demonios Son No necesariamente Que se ve nada Eso no se ve nada Porque están Haciendo libre Ahí Te sacamos Te sacamos Te sacamos Te sacamos Te su demonios Ahí Ya Lo puedes Sustentar Ante tres Dejuelos Que dice La verdad Que ya Acabates Así es Aparte De ti Hay más reino Por ahí Que no son Tuyo Por ahí Hombre Es fuerte Por ahí Que no son Tuyo Los hay Cuántos Hay No son Tuyo Correcto Son Nosotros De otros Reinos Ok Lo que voy a hacer Ahí Te voy a poner Como un jefe De su reino Ok Para que tú Saques Todo Que está Claro Eso En el nombre De Jesús Ok Vieron lo que hice Ahí Bueno Lo que he visto Liberar El curso De liberación Ya lo saben Por el que no ha visto El curso de liberación Se los digo Ese en un alto rango Ese es un demonio Alto rango Que está El más poderoso Que estaba yo Que Y sacó Todos Sus demonios Que estaban Pero también Hay Casi siempre A veces Hay otros Reinos Como fuerte Lo que sea Que no es Que no están O sea Que no están Bajo este reino O sea Hay varios Lo quiero decir A veces Hay varios Reinos Varios hombres Fuertes En una persona Ok Entonces Para que ustedes Como hagan liberación Traigan Hagan la pregunta Esa Si hay otro demonios Alto rango Ahí Que no es de ellos Que ellos van a decir Sigamos Los demás reino Que están ahí Todos Les quito El estatus Doble fuerte El número De Jesús Y los pongo Todo subjetivo A este demonio Que está ahí En el nombre De Jesucristo Ok Ahora saco Los tuve Todos Te puso Como jefe De tu ceremonia Santo Para dentro La misma Dime tu En el nombre De Jesús Chacos Todos Todos Y que se han Tomado Dentro De la misma De inmediato En el nombre De Jesús Ahí está Haciendo libre Rápido Todos 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 Lo aplicaste algo Ok Lo puede sustentar Ante Tron de Juego Quizás La verdad Así es Bien ¿Ya está listo Para irte? Si Ok Recoge toda esta mujer No deje nada En esta hija de Dios Ni tu trono Ni camisa Nada por ahí Empaca todas tus cosas Y te va a echar Para siempre En el nombre de Jesús Nunca más De esta hija de Dios También queda libre Ahora en el nombre de Jesús Fuera para siempre de ahí Te veo para dentro La misma En el nombre de Jesús Me queda libre Para todo un rey De gloria a Jesús Me queda libre De gloria a Jesús Gracias a Jesús Como la estrategia de Dios Señor Gracias a Jesús De reyes Señor Libre Sobre tu sangre Jesús Sobre tu sangre La gente no sabe Estas cosas Págate un precio Alto Para que tu mundo Viva en bendición Señor Pero wow Gente no pere Señor Era libre De Dios Todo se acabó Dile gracias A Jesús Jesucristo Gracias a Jesucristo Por liberarme Por liberarme Díselo con ganas Porque Te acabo Liberar a Jesucristo Yo Si yo entiendo Lo que pasa Como un mesito Sin fuerza Pero Gracias Señor Jesucristo Por liberarme Ok Todo se acabó Arban aquí Si Hay da tu esposo Si Bueno Que lo Como está hermano Aquí Con mi esposa Llevamos mucho tiempo Y Llevaban Perdón Llevaban Ya pasó Ya se fue Llevaba Ya Acabó 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 Ok ¿Cómo se encuentra Hermana ahora? Me siento mejor Porque Antes Era en mi estómago Que sentía Ahí fue Libre Y Le voy a contar Algo De ese Caso Incluso Ella lo explica Después Lo tengo por ahí Pero no se ha mostrado Porque está en el tiempo Pero Esta mujer Llevaba Tres años Mis hermanos Tres años Sufriendo Y el demonio Lo tomaba Ella Incluso En la iglesia Y también En el trabajo Se le manifestaba Y Tanto que hasta el trabajo La echaron Porque el demonio Así como está Ahí Era igual El demonio Y en la iglesia También Ellas El demonio Ahí se le presentaba Se le mostraba Así Y cuando querían Ser liberación Se burlaba De toda esa gente No podían No podían Ya incluso Ya hasta el pastor Me dice Ella que El pastor Ya tenía miedo A ella Ya tenía miedo Porque ese demonio La cogía Y se ponía Incluso Le decía Los pecados A los otros Que estaban ahí Era un cuento Era un cuento Pero Pero es que Le falta conocimiento Falta conocimiento Por eso Este ministerio Es clave El señor Usa El señor Usando todo esto Para la gloria De Dios Y no solamente a mí Usando mucha gente A muchos A muchos Para la honra Y gloria De él Como siempre De él Tremendo Hermano Tremendo Así rápido Miren Rápido Ese es el hermano Hugo Uber En Perú Tú sabes No hay nada Que hacer ahí ¿No? ¿Cierto? Haciendo liberación ¿Sabes que Hay derecho legal? Todo Gracias a Dios Por el ministerio Son muchos Ya haciendo liberación Muchos ¿Sabes no? Muchos Libra ahí Pongo un poquito De aquí También fue libre También fue libre Orden Orden Sienta de tranquilo Sienta de tranquilo En el nombre de Jesús Hacer nada No estoy escuchando No tiene ningún poder Para nada Para tocar su vida No hay nada Que hacer ahí Sienta de tranquilo No hay nada No hay nada Hacer nada No también Gracias por ver el video.